Los trenes panorámicos de Suiza tienen como gran atractivo la belleza de los paisajes que atraviesan. Muchos viajeros hacen el recorrido completo, sin bajarse, salvo si hay un transbordo. Tener vagones restaurante les ayuda a seguir caminos sin detenerse. Pero habiendo tantos trenes y tantas frecuencias, creo que se pierden lo mejor, la posibilidad de parar y conocer. Cuando el Panoramic Express llegó a San el Muser, decidí que visitaría Gestad, que está un poco más adelante. El ferrocarril hace una bajada suave por el Valle del Saane, describiendo una amplia curva entre pequeñas agrupaciones de chalés y prados. Al acercarse a Gestad el tren va reduciendo velocidad, porque justo antes de la estación hay un pequeño viaducto, seguido de una curva muy cerrada. Esta curva es casi el centro de Gestad, cuyas casas dan la bienvenida a los viajeros. Puede parecer redundante, pero Gestad es famosa por los famosos. Es un lugar de vacaciones para grandes empresarios, deportistas destacados, actores, músicos y otras caras conocidas. También la hemos visto en cine, sobre todo en Bollywood. Solo para sus ojos, una de James Bond, fue rodada aquí. Su protagonista, Roger Moore, ya era vecino del pueblo. La casi planicie de Saanen está rodeada de montañas, superando las más altas los 2.200 metros de altitud. Un poco más lejos, en el Glacier 3000, el Oldenhorn supera los 3.100 metros. Estas montañas son la razón de la existencia del Gestad actual. Unos 220 kilómetros de pistas de esquí, de los cuales 33 son pistas negras. Sin embargo, el evento deportivo más importante del pueblo es el Swiss Open de tenis. Al igual que en otros pueblos de montaña, los chalés donde la madera es el elemento principal, son las viviendas más habituales. Siendo Gestad un destino tan exclusivo, se puede apreciar fácilmente que no son modestas cabañas, sino auténticas mansiones. Y así nos despedimos de Gestad. Ha sido una parada corta, de poco más de media hora. Debemos apurarnos para subirnos al siguiente tren, que bajando por el Valle del Saanen, va a entrar en territorio francófono, en dirección a Montré. Espero que os haya gustado esta breve parada y nos veamos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.